¿Dónde está el puente? ¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, oh dios mío, tal vez podrán notar que estamos en otro lugar distinto a lo acostumbrado. Si viven videos de Blitzrider, John Rides y otras personas ya sabrán dónde estamos. Bueno, ya vieron un taxi de dónde estamos, en un Camaro. Y estamos en la Ciudad de México, señores. O sí, o sí. La verdad, me siento ahorita muy raro porque, pues, es una ciudad nueva. El tipo de manejo es distinto. Vean, tan solo aquí. Diablos. O sea, todo es súper raro aquí. Aquí ni siquiera hay semáforo. Hay tráfico. Aquí la motocicleta es un buen medio de transporte. Solo que yo ahorita, pues, mi manejo actual es súper pasivo a comparación de los que manejan aquí. Porque ustedes saben que yo vengo de Atlixco, de Puebla, donde el tráfico no es tan, tan, tanto. O sea, el tráfico de ahí, pues, era, ¿qué será? De unos seis carros. Y aquí, pues, es una ciudad enorme. Hay camiones. Gracias. Aquí lo que se utiliza es el filtrado. Los que utilizan más. Yo, la verdad, como apenas estoy aprendiendo, todavía como que no me familiarizo. O sea, me da un poco de miedo. Este... Y sí, de todos modos, el manejo es muy, muy, este... Tienes que ir muy a la defensiva. El manejo es muy agresivo. Ahorita mi hermano venía manejando mi moto. Para que... Me enseñara un poco la ruta. Y, oh, my God. No, mi hermano maneja súper agresivo, rebases. Ahorita de este lado no hay gráfico. Pero vean tan solo este lado para bajar. Fue un rollo. Oh, yo la verdad... Pues, ¿qué comparas de donde vengo? Mi manejo es súper tranquilo. Tenía puras rectas. O sea, podía ir a 80 sin problema, 90. Y acá... Tienes que ir a las vivas. Porque... Todo puede pasar. También allá, pero acá como que... Son más... Vamos a decirlo así. Son más vale madre. No espejean. Tan solo ahorita ya se quieren pasar el alto. No usan el puente. Entonces pues es algo diferente. Pero pues aquí vamos a estar. Tan solo vean cómo se hace este embotellamiento. Es que no quiero chocar mi Rocketman, amigos. Todavía no... Porque tengo que contratar un seguro aquí obligatoriamente. Y pues por el momento no quiero tener percances. Así que... Ahorita en lo que le voy agarrando la onda a todo esto. Pues voy a ir despacito. Pues... Casualmente voy en el carril de alta. Se podría decir. Y es donde hay más tráfico. Vean, aquí les vale tres hectáreas de topino. Vean, hacen sus... Sus arreglos. O sea, es algo totalmente diferente. Y pues por aquí vamos a andar un buen rato. Así que... Pues sí, este es mi primer día en la ciudad. Que la verdad antes no me tocó algo... Que... Que sea muy difícil. Aquí en este lugar no hay mucho tráfico. Pero vayamos a la parte del centro. Ahí sí dicen que es horrible. Que... Que ahí sí hay tráfico horrible. Pero la ventaja es que aquí estamos para aprender. Y pues a ver qué onda con la pequeña Rocketman 250. Pues este video nada fue como para... Como para saludarlos. Para ver qué show. Y para que vean cómo... Cómo es un poquito el ambiente acá. Vean. Me te vuelvo relativamente tranquilo. Pero dicen que hay partes que... Que sí están más... Más duras. Entonces pues lo vamos a estar viendo. Vamos a estar viendo estas aventuras en el canal. Y pues vamos a ver... Obviamente más observaciones diarias. Ya saben, pues yo soy Andy Castillo. Denle like a este video. Compártelo con tus amigos. Si no estás suscrito, suscríbete. Y este... Síganme en mis redes sociales. Las voy a dejar aquí en la descripción. Y pues nada, yo soy Andy Castillo. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. Chau.